Toquen, toquen y graben, porque aquí está... Se nos ayuda a hacer los ratitos. Bueno. Graben, graben, porque se pierden el 10 y todos comemos. De este video comemos un poquito todos. Graben, graben. Todos grabando, listos. Ahí viene. Un ratito. Ya. Ya. ¿Quién va a empezar? ¿Quién? ¿Quién a quién? Este... Estaba diciendo... Vamos a empezar por esta, por lo más suavecito. Después vamos a... Después vas a tocar. Estaba diciendo... Este... Pues sí. Estaba diciendo Willy que... Que por qué... Te dijo a vos... Y Willy me lo dijo a mí. Que Titi había dicho que... Te había salido por nosotros. ¿No? Ajá. Porque Willy como la humillaba. Ahí está, Willy. Como la humillaba, perdón. Como la humillaba, es cierto. Entonces... Y la versión, pues... No es así. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar a nosotros. ¿Y por qué? Porque la Nora ese día había dicho... Que decir que Willy es creído. Que como humillaba a mi hermano Titi. Y estamos ahí juntos, los dos juntos. No son las Titi, hasta mi mamá también. Que venga la tía también. Que venga la tía. Vaya, ve que hasta mi mamá también. Yo porque yo le dije... Yo vi unos videos donde se están peleando por un dinero con mi mamá. Dije también. Vaya. Mi mamá está lleno a dichos. Pero mire, pues no. Usted sabe el trabajo que está. Usted tiene una posición, yo tengo otra. Obvio. Usted le puede importar lo que hace. Pero yo no le puede importar lo que ellos hacen. ¿Sabe por qué? Porque como que le voy a poner de ejemplo a Willy. Usted no va a tener alguien aquí que no agarrar. Sí. Por esa razón hay muchos que hay en el Estado. Y los mismos que tengo que hacer yo en el Estado. Porque lo hago para sostener a mis hijos. Si yo fuera de la tortura... Usted es muy linda. Yo lo debo. Y solo Roma se detiene. ¿Usted ve? Y se va. Sí. Porque yo no tengo problemas. Porque tarde o temprano más tarde lo van a decir. Sí. Pero... Yo no soy de esos que se toman las cosas personales. Si usted lo dijo, tuvo sus razones. Y está bien. Pero con la tía tuvimos un problema. Es porque... Por el tema del dinero. Siempre aquí va a ser problema tema del dinero. Ahora, si soy creído, pues... Ahí a conciencia está bien. Eso sí, yo le digo, yo voy a hablar a quienes me aportan, no a quienes me van a aportar. Pero como usted dice, por eso estamos aquí. Porque hay que aguantarnos. Y tenemos que opinar, aunque no sean las cosas así. No, pero yo no tengo problema. Y como Titi también dijo que usted le decía que él no servía para nada... ¡Ah! Ya ves Titi. Ahí le toca a él decir. Incluso este día cuando me parea allá también, es que un niño mía voy a la verga. Digo, toque la paz y vos y tú le llamé a aquél. Y Willy me dijo también lo mismo. No, o sea, que no lo dijo solo eso. Solo dijo de que... Que el juicio es mucho de los míos. Que cualquier cosa es que le dices a vos. Ah, vos no sirvas ni mierda. Y la otra cosa era de que... Como aquí se le anticipa a todos. Y aquel no le da Roma. Y ahí anda siguiendo a Roma. Y Roma no le da. Entonces... Ay, hasta Roma entonces. ¿Qué yo sí? Vaya. Vaya. Oye, pues... No, si vos lo dijiste, aceptalo. Sí, 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 de acuerdo. Que hay de vos. Dame 100. Gracias en verdad. Aquí no se le pone impedimento a nadie. Siempre y cuando no sobrepasen los días de la semana. Ahí está. Ahora sí. Ahí están. Los días de la semana. ¿Y qué? Me piden la semana adelante. Seiscientas balas de un solo. Entonces, decime. Este es mala mano y mala costumbre. El titi dijo lo del día. Los que ya se ganaron. Ah. Él dice. Depositame una vez 700 para la semana. Por Ramón nos diga. Sí, también 700. No apenas 500. Pero 500. Hoy 500 dentro de otros 5 días. No, no, no. No, no. Pero... Pero... Es lo que da, el pico alentado. Todos se van para la cantina. Es cierto. Es mejor que reciban su pago. Todos nos vamos. No, yo. Yo fui yo solo para pagar la casa. Ahí hay uno más. Yo para la cantina no voy a regalar dinero. A mí me invitan. Ahí está lo muy diferente. Que a ella la invitan. O sea que ella ya llega. Igual que yo salgo con 20. Que salgo a chupar a tiagüiche. Cuando siento ya voy a... Pero ya vete y acuerdas. Está cruzando las patas. Tiagüiche tiene su nombre. Ya pasa. Ya aparecen así. Ya aparecen así. Ya aparecen así. A los rios. La verdad que miren. Yo todo esto ya lo sabía de qué tiempo. De las huecadas de piti. Porque Titi siempre que se pone bolo. Anda diciéndome. Dale trabajo a la Cindy. Dale trabajo a la Cindy. Que ella se quiere salir. Dios mío es Wilder. ¿Qué te digo? El Titi lo ha dicho. Y hasta el Jucho creo que me lo ha dicho así. El Titi te ha dicho que yo le dé trabajo a la Cindy. Que le dé trabajo porque ella se quiere salir de ahí con Wilder. ¿Y qué te he dicho yo? No, porque con la gente Wilder no me meto. No va conmigo. Y no me gusta. Yo nunca he venido aquí a Betty. Porque ella decidió venir hasta con nosotros. Vaya. Pero el Titi no se fue porque lo traten mal. Como yo. Yo ya me lo cuadré también a los pirotes. Yo soy tranquilo. Pero cuando también me sacan de onda. Aguántenme. Porque Titi viene a hablar huecadas aquí que no son. Vaya la mierda. Vaya la mierda. Te lo muerto, ¿verdad? De que. ¿Cómo veniste a decir, bote? Que te viniste al colegio. Cuando Nora entró a este canal. Nora no era como era ahora. Ahora la Nora habla, opina, tira y dice. Y ahí está. El Titi se salió de aquí porque yo no le ponía asunto a él. Y que quería él que yo estuviera besándome con él. Y dejar mi trabajo por un lado tampoco. Pero ahí se salió él no por problemas de flujo. Se está juntándolo. Se saca por otras razones. ¿Por qué te saliste vos? Que diga Titi para escuchar la versión de Titi. ¿Por qué te saliste? Que diga la verdad aquí. Que diga la verdad aquí. Que diga la verdad aquí. Porque no iba a decir todo también. Porque aquí la verdad. Que le decías cuando te saliste. Que yo me metí a trabajar hasta la Nora. Le decía que se me... La Nora que... O sea que ella te quería aquí. También la misma hermana lo está confirmando, ve. ¿Vos dijiste que por mí te hayas metido así? O no te dije meterte Titi. Para. Yo ni sabía el otro día que había sentrado. Que me fue a pegar mi mamá aquí. Que es todo lo que hablamos ahí con la Nora. A lo mejor sacaron. Cuando yo estaba hasta durmiendo. Ah pero yo no creía que te ibas a meter aquí. Yo el otro día ni sabía que te había dormido. Pero usted me decía usted. Si usted me quiere vengase conmigo. Ahhhh. Vaya. Y tú también me decías así. Vaya lo mismo. No pero... Pero yo no me salí. Ahhhh. Vaya bueno. Te tengo. Tengo solo panitas de dada. Pero Diti lo que tiene que hacer es solo dos días mismo hacer en este canal. Esa es la que se hubiera salido. Se hubiera ido a la cinta. Pero bien. Él regresó. Ahora Dora. Déjenme no piensas. ¿Quién te va a dar a menos todos aquí? Él o yo. Fue el encargado. Ya vio. El encargado porque pongale que... Nosotros tenemos que ser encargado también. Está tú ahí está Marcos. Cuando no está Winner. Ahí está Marcos y tú. Entonces nosotros tenemos que obedecerle a ellos todos. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen tenemos que hacer nosotros. Allá está cambiado. No. Cambiado está con nosotros. Yo no le he preguntado cambiado qué pasó aquí. Porque no me interesa. Créanme. Yo lo que yo quiero es que me trabaje de aquí para allá. De aquí para atrás. Y lo regañaron. Lo que hicieron. Vaya. Como sea. No me interesa. Y se lo dije a él. Yo le voy a grabar de aquí para allá. Incluso cuando alguien empieza a hablar de aquí. Yo me paro y los jalo. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen su vergueo y nosotros el de nosotros. Que a mí ya no me interesa ni a él lo trataron mal. Si lo trataron bien. Si le dieron piso. Si no. No me interesa. ¿Por qué? Porque ya no viene al caso. Porque todas las personas que estamos acá. Más de algunos se van de un canal y se van a otro. A hablar más de uno. No. Entonces para eso como dice usted. Para eso estamos. Si se van a hablar. Que soja. De todos modos. Pero Titi. La última vez que pasa. Porque yo claramente le vi el video. Yo te iba a romper el hocico fuera el video. Y le iba a decir que no grabara. Porque nunca se te ha tratado mal ahí en el canal. No. Nunca. Y nunca te juegues con problemas de nada. El cabecilla dijiste. No. Cuando más entré yo. Apenas llevaba yo. Este. Una semana. Cuando yo chupe. Me dijo Willy. Me dijo. Willy. Fija. Me dijo que va a entrar a la cindy. Ah. Si entra a la cindy. Yo me salgo. Ah. Si es cierto. Eso es Guayana tienda. Ajá. A mi me gusta aclarar las cosas. Y la verdad. Porque era el Titi el que estaba hablando por ella. Este güey no. No. Nunca te dijo eso a vos. Ah. O sea que el pendejo fuiste vos. Después de estarte encarretando. Ahora te está dejando así. Te está tratando como pendejo. Pues si. Soy una mentirosa. Igual que el descarado. También. Para así la va a abusar. Ay si. Yo no te dije eso. Oíste. Vos hablaste con tubas. No conmigo. Hasta con la Nora hablé también. Con tubas también. Vaya. Entonces. Que me dijo. Para que yo platicara con él. Para que le diera chance. Y él mismo. Diciéndome que por mi. Que iba salida otra vez. Que culpa tengo yo. La Nora me platicó a mi. Antes de que entrara. Como unos 20 días antes. No había platicado a mi. Pero lo que yo le respondía. Es que no. Porque Titi. Está trabajando con tu grupo. Las personas que están con grupo. No la llamamos. A menos de que ya fueron despedidos. Y llegan a pie. Por eso le pregunté a Titi. Te saliste. O te despidieron. Entonces. Dijo que. Todavía estaba en veremos. Ajá. Entonces le dije. Yo voy a hablar con Romario. Le dije. Porque primero que nada. Aquí tampoco viene. Y se lleva la gente. Las personas que están. En el canal de Romario. Son personas que uno. Pues considerablemente. Ya no las puede trabajar. Entonces uno. Pues las despide. O las. Le digamos. Se quedan sin trabajo. Y cada quien tiene derecho. A donde. A donde ir a trabajar. Pero. Antes de eso. Mira. Yo no. Hay otros. Digamos. Otros grupos. Verdad. Que simplemente. Los galan. Y ahí. Ellos no saben. Nada del tema. Porque como nunca. Trabajamos con ellos. Por más que ellos. Saben. Y vayan a hablar. Y a decir. Mira. Es que en el otro canal. Me hacían eso. No les damos respuesta. Entonces. Ellos ya no pueden continuar. El tema. Entonces. Automáticamente. Pues. Los dos canales. Pues. Continúan trabajando. De cierta manera. Por esa razón. Yo le pregunté. A Roman. Le digo. Vos fíjate que Titi es. Y eso se va a salir. Yo no sé si los pidieron. Entonces. Aquel dijo. Si él quiere irse para allá. Dale. Me dijo. Porque aquel siguiendo. A la cine. Vamos. Que se deje de pajas. Porque. Román ya sabía que. Ya todos suponían. Que por eso era. O sea. Yo no quise opinar nada. Y que dijo Titi. Que por qué no regresó. De aquí para allá. Ahora bien. Ahora bien. Por qué no regresó. Titi otra vez. Eso es lo que yo quiero saber. Porque. Íbamos bien ma. No andandamos. Él dijo. Él dice. Yo no sé. Si es cierto. Porque. Dice que.